Hay que hacerse una pregunta a estas alturas. Se han ido de la Argentina, números más, números menos, entre 16.000 y 18.000 millones de dólares de salida de inversión real, financiera, capital golondrina, patrimonio de los argentinos, ahorro de los argentinos y lo que tenían a más que otro del colchón. Bárbaro. ¿Cuánto más queda por salir? Esa es la gran pregunta que el equipo de Luis Caputo se hizo con Gustavo Cañonero apenas llegó al Banco Central y empezó a preguntar a los privados cuánto creen que falta por salir para que se acabe esta crisis. El cálculo de mercados que quedan por salir, más o menos, 5.000 millones de dólares. Con las normas anunciadas el día lunes, más la plata del FMI, en los próximos 45 días, el Banco Central va a poner en la calle 11.000 millones de dólares. Tiene que sobrar, dicen en el Banco Central, para que una vez por todas deje de salir divisas de la Argentina. ¿Alcanzará? Esa es la gran pregunta que se hacen los más avesados operadores de mercados. ¿Por qué? Porque siempre hay un manguito para poder sacar del país. La Gholde la Pesda